hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos ha llegado el día de la boda de ivy y arnaldo al malvado arnaldo se le va a cumplir su deseo de casarse con ivy la población está ansiosa por ver esta boda que se va a transmitir por televisión julio trae al ejército para que cuide el lugar y le asegura arnaldo que ivy llegará jet boy está junto con diego y tiene una pistola está decidido a detener la boda pero escuchan una llamada de un hombre extraño se trata de un franco tirador que había contratado emilia para que le quite la vida a ivy pero jet boy y diego lo detienen para evitar que eso suceda vemos que emilia lo llama nuevamente y quien le responde es diego en ese momento emilia se da cuenta de que su plan ha fallado llega el momento de la entrada de ivy y desata mucho misterio ya que ivy llega vestida de negro todos están impresionados con esta llegada por otro lado jet boy detiene a otro franco tirador que también quería quitarle la vida a ivy diego y jet boy hacen todo para mantener a salvo a ivy diego encuentra una bomba escondida que explotaría en tan solo minutos y así termina el avance del capítulo de hoy será hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.